¿Los triunfos traen tranquilidad para mejorar en cuanto al juego? Bueno, buenos días. Sí, obviamente que el triunfo da otro espíritu, otro ánimo. Pero bueno, tenemos que ser conscientes que no hicimos un buen partido. Creo que nos costó mucho estar posicionados bien en el campo, estar bien organizados. Y creo que Porto Nuevo hizo un buen partido y creo que tal vez el empate y hasta haberlo perdido creo que podría haber pasado y también se podría haber hecho que estaba bien. ¿Costó con 11 y con 10 jugadores? Sí, por supuesto, con 10 mucho más. Creo que nos costó, nos costó acomodarnos en el campo. Nos costó tener una mayor cantidad de volumen de juego. Creo que tuvimos en algunos momentos algunas posibilidades de organizar juego, principalmente cuando entró Cristaldo, organizando un poco con Benítez en el medio campo, armando un poco de juego para llegar un poco más asociado al ataque. Tuvimos un par de jugadas, pero en líneas generales nos costó bastante. Y bueno, pudimos sumar. Eso es importante para no perder pisada el pelotón de los que están ahí arriba. ¿Y por qué razón costó tanto durante los 90 minutos? Voy a encontrar la explicación, uno mira las imágenes y tal vez una de las explicaciones podría ser que, bueno, al estar 15, 20 días parado, casi fueron 19 días que sin la competencia, después del partido con Nata tuvimos casi 20 días sin competencia. Si bien uno no entrena, le entrena y trabaja los partidos, tal vez ese volver a reacomodarse de vuelta después de 20 días, tal vez nos costó y podría haber sido una de las cuestiones. A veces hay días que se juega bien y a veces que también el jugador tiene días que no juega bien. Pero bueno, mirando del lado positivo, creo que se le ganaron tres puntos y seguir estando ahí en el pelotón de los que tienen posibilidad de ingresar a la liguilla. ¿Cómo están tomando esto de jugar un día en cancha italiana, otro día en San Miguel, teniendo la localidad de manera muy nómada? Y es un poco complicado, pero bueno, ya venimos con esta característica. Y otra de las cuestiones que también ayer justo me consultaban en este tema de jugar los días martes y los días miércoles, se hace un poco complejo. Y principalmente porque el jugador de la categoría es un jugador un poco atípico, su situación personal, es decir, el jugador tiene que tener otras cuestiones laborables y otras tareas fuera de lo que es el jugador de fútbol. Y también eso se le complica el día de la semana porque tiene sus tareas y seguramente su descanso no es bueno. El día del fin de semana aquellos que son mayores tienen su familia y el fin de semana tienen que no poder compartirlo porque no tienen un día libre con su familia. Y bueno, hay un montón de situaciones que la categoría hoy está y bueno, esto de ir de lado a lado, de jugar los martes, los miércoles, va generando otras situaciones en el jugador y seguramente que va repercutiendo porque tampoco tiene su descanso como corresponde. Nosotros anteriormente llevábamos 15, 20 días sin tener un corte porque había días que no sabíamos si jugábamos martes, miércoles, entonces hay que planificar las semanas en el día a día. Y bueno, estamos en esta tesitura de este año del torneo y tratamos de llevarla lo mejor posible. De hecho, ahora nuevamente se vuelve a jugar un martes con prácticamente todo uno en la semana tan extensa esperando el partido. Sí, obvio, y a veces las planificaciones y también hay que ver si podemos jugar el martes. Supuestamente hay declarado un paro general y eso seguramente en las planificaciones nos va generando una incertidumbre porque bueno, si se modifica el día hay que salir a hacerlo a último momento. Entonces bueno, también va generando algunas complicaciones dentro de lo que es la planificación. Pero bueno, es lo que tenemos y tenemos que adecuarnos a esta circunstancia que hoy nos presenta el fútbol. ¿Y cómo ves a los jugadores que han promocionado que vienen de abajo de las inferiores que ustedes ya conocen? Con los sub y bajes normal de un juvenil tenemos momentos buenos, tenemos momentos de los famosos lagunas que es típica y normal de un juvenil. Pero bueno, esto demanda tiempo. Es decir, sostener, sustentar y mantener un jugador juvenil nada más que lo va a tener dentro de lo que son los 90 minutos de un partido competitivo. En la semana están los trabajos, trabajamos, está todo bárbaro, pero bueno, realmente donde se ve realmente la situación es en la competencia. Y bueno, llevamos ya 10 fechas, hay chicos que se están tratando de consolidar y tratamos de ir llevándolo y seguir dándole minutos de juego y poder sosteniéndolo.